Yo tengo una mulatita que a mi me hace sufrir Ella sabe que la quiero y hasta se ríe de mi Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Yo tengo una mulatita que a mi me hace sufrir Ella sabe que la quiero y hasta se ríe de mi Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Pero yo tengo una mulatita y esa muchacha mira me hace sufrir Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Diciéndole a todo el mundo que yo soy un infeliz Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Después nos diga mira mi negra que yo estoy cantando para no sufrir Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Cantando, bailando, mira gozando Y yo te veo negra, mira vacilando Estás escuchando Fiesta Latina Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Pero me hace, me hace sufrir Pero yo contento mira, mira voy aquí Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Si yo te digo mira mulata que yo estoy cantando mira para no sufrir Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Si tú supieras que estoy cantando, bailando, gozando me siento feliz Yo tengo una muchachita que esa mulata me hace sufrir Para que vean ya ha terminado ese amor sagrado que tuve por ti Estás escuchando Fiesta Latina Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Esa mulata me hace sufrir 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 Fantasía no Fantasía no Fantasía no Yo merezco más Yo siempre soy el que sufro Tú no lo comprenderás Fantasía no Yo merezco más Fantasía no Yo merezco más Para mí tú eres todo Pero no te quiero ya Fantasía no Yo merezco más Yo merezco más Fantasía no Yo merezco más Porque tú sabías que te quería Y que tú eras mi vida mamá Fantasía no Yo merezco más Fantasía no Yo merezco más Fantasía no Yo merezco más Yo merezco más Yo merezco más Yo merezco más Estás escuchando Fiesta Latina Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Tantos buenos momentos Porque recordar es volver a vivir Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Fantasía no, yo merezco más Fantasía no, yo merezco más Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo